Así es como salgo a pasear, con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear, saltando por la calle Saltando por la calle Así es como salgo a jugar, con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar, feliz por el parque Así es como baño a mi perro, con jabón a mi perro Así es como baño a mi perro, en el cuarto de baño En el cuarto de baño Así es como le doy de comer, a mi perro de comer Así es como le doy de comer, cuando tiene hambre Cae la noche Un salgo a mi perro de comer A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas prontan bien, el jabón te ayudará Con el agua enjuagar, ya puedes empezar A lavar las manos antes de comer A lavar las manos, a lavar las manos, si vuelves de jugar Para estar seguros, bichitos no dejar Las manitas prontan bien, el jabón te ayudará Con el agua enjuagar, ya puedes empezar No lo olvides nunca ya No lo olvides nunca ya, como creo y cuquín A lavar las manos antes de comer A lavar las manos, con feo y cuquín Con el agua y el jabón, lavarse y sonreír ¡Yoooh! 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 Ovejita negra, tienes ganas hoy Sí señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Ya hay otra más para el niño en pijama Obriguita negra, ¿quién es la dama? Sí, señor, tres bolsas doy Obriguita negra, ¿quién es la dama? Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Ya hay otra más para el niño en pijama Obriguita negra, ¿quién es la dama? Sí, señor, tres bolsas doy Obriguita negra, ¿quién es la dama? Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Ya hay otra más para el niño en pijama Obriguita negra, ¿quién es la dama hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Obriguita negra, ¿quién es la dama? Obriguita negra, ¿quién es la dama hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Para el señor y para la dama Ya hay otra más para el niño en pijama Obriguita negra, ¿quién es la dama hoy? Sí, señor, tres bolsas doy Obriguita negra, ¿quién es la dama hoy? Sí, señor, tres bolsas doy